Y os quiero presentar entonces, sin más dilación, a doña Carmen Toledano Rico. Carmen es diputada, nuevamente, como veis, tenemos todo el plantel de la Asamblea de Madrid en esta jornada y eso es algo que queremos hacer patente y evidenciar que el autismo no entiende de colores ni de arcos parlamentarios, solo entiende de necesidad de ir todos juntos para conseguir algo mejor cada día. Entonces, Carmen es la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid, en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad. Igual que sus antecesores en esta mesa, Alberto Reyero y Joaquín Sanz, está siempre disponible y le queremos agradecer siempre su apoyo, no solo en las jornadas para hablar, que habla muy bien, sino también cuando ha habido necesidad de que el Poder Legislativo apoye al colectivo que representamos en la Federación, que es el colectivo del autismo. Por eso que, gracias a todos ellos. Ella nos va a presentar la mesa redonda de esta jornada. Siempre intentamos que sea el momento un poco estrella, ese momento en el que las asociaciones nos dicen lo que están haciendo. Y en esta ocasión la hemos titulado Buenas prácticas en acciones de vida activa y envejecimiento con éxito en adultos con TEA. Y, bueno, os dejo que Carmen os presente un poquito a las expertas que tiene al lado. ¿De acuerdo? Gracias. Muchas gracias, Cristian, y muchísimas gracias a la Federación de Autismo por contar siempre con los grupos parlamentarios en la Asamblea de Madrid. Porque, como bien decía Cristian, no solamente venimos con enorme satisfacción a estas jornadas, sino que a lo largo de todo el año venimos trabajando en colaboración y en coordinación con la Federación Autismo y con las asociaciones que la forman en todo lo que es nuestro trabajo parlamentario de apoyo, de presentación de iniciativas y de ser también canal de comunicación y de aportación de lo que las asociaciones y las familias nos trasladáis para hacer que vuestra voz sea también la voz en la Asamblea de Madrid. Por lo tanto, satisfacción, un enorme placer y un lujo poder estar hoy aquí con vosotras y con vosotros. Y también un placer... Ah, me dice Cristian que tenemos una hora para esta mesa. Por lo tanto, vamos a intentar ajustarnos bien a los tiempos. Y, como os decía, es un lujo también el que en esta mesa la pueda compartir con cuatro mujeres expertas. Cuatro mujeres que vienen a exponernos las buenas prácticas desde las asociaciones, una parte de las asociaciones de la Federación. En primer lugar, va a intervenir... Bueno, la mesa, como bien decía Cristian, va a ser una mesa de buenas prácticas. Qué buen título para poder aprender y para poder conocer todavía mucho más de lo que significa y de lo que es el autismo. Y para ilustrarnos desde la labor de las entidades, vamos a contar, en primer lugar, con la intervención de Asunción Domingo. Ella es miembro de la Junta Directiva de la Asociación Antares y Asunción, gran luchadora de los derechos de las personas con TEA. Te dejo la palabra. Como Cristian nos decía, una hora. Creo que podremos hacer intervenciones ajustadas de diez minutos para luego tener un poquito de tiempo para el debate. Asunción, cuando quieras. Vale, pues muchas gracias a la Federación por invitar a Antares a participar en estas jornadas. Yo sí quiero decirles que las personas protagonistas de este proyecto y de este programa no están ahora aquí por motivos que no les ha podido dejar venir. Y yo voy a intentar transmitiros un poco lo que ellos hacen. Seguramente que me faltarán algunas cosas porque los profesionales, los voluntarios y las personas con TEA de Antares no van a poderlo transmitir y no lo voy a poder transmitir como ellos, ni mucho menos. Sí quería decirles que es verdad que hay un cambio importante en la Asociación Antares desde hace muchos años porque lógicamente se ha empezado a trabajar y todo se empezó por un grupo de madres que inició esta andadura en la propia asociación. Y durante estos últimos años y sobre todo yo creo que cinco o seis hay un cambio en el sector asociativo importante desde ver el ocio de otra manera. Es verdad que al principio eran actividades muy dirigidas y muy coordinadas por los propios profesionales desde las posibilidades que nos ofertaba el entorno y es verdad que ahora esa situación ha cambiado mucho porque ha habido una labor importante de sensibilización de que los profesionales pues lógicamente están más implicados en la calle y además porque les gusta correr riesgos. Quiero decir, esos profesionales que trabajan en entornos que a veces pueden ser complicados o difíciles porque manejar determinadas relaciones, determinadas instalaciones puede costar mucho estos profesionales que lógicamente vienen pues empujando un poco a los que tenemos más edad pues sí que es verdad que quieren hacer cosas nuevas y están corriendo esos riesgos. Desde Antares ellos nos dicen que es un recurso, el ocio, un recurso específico, estructurado que gestiona apoyos orientados a satisfacer las expectativas y necesidades de las personas que atienden a través de la mediación, no que yo impongo sino que yo medio entre la persona, gustos, preferencias y lo que me oferta el entorno. Sé perfectamente que no es fácil porque el entorno muchas veces no nos acompaña quiero decir que desde la experiencia y por lo que hoy me cuentan los profesionales a veces pues tienen problemas porque puede haber cierto rechazo, ciertas dificultades para entrar en determinados sitios pero que lógicamente estos profesionales están rompiendo muchísimas barreras para que esas personas que durante muchos años estuvieron experimentando pues con 8, con 9, con 10 años experimentando actividades de ocio, actividades de deporte, actividades culturales y ahora que ya tienen una cierta edad y unos ciertos gustos y preferencias se pueda responder a esas necesidades y demandas de la persona como protagonista. Y que además lógicamente esas actividades de ocio son un fin en sí misma elegidas por los participantes y no con fines terapéuticos. Para yo poder elegir lo mismo que cualquier persona adulta con TEA pues previamente sí que es verdad que he tenido que ir a determinadas actividades de ocio, de deporte, de cultura y a través de esa experiencia pues luego he ido seleccionando y he ido cogiendo aquellas que más me gustan. En ese caso la experiencia previa la tienen en los años pues de infancia, adolescencia y ahora ya están en una etapa adulta donde es verdad que tienen esas oportunidades y lo vuelvo a repetir porque muchísimos profesionales, muchísimos de verdad lo creen y lo luchan. Porque a veces es difícil que esos profesionales puedan romper determinadas barreras pero es verdad que la juventud es muy atrevida y la ilusión también. Dentro de esas premisas también es verdad que ellos desde Antares todos estos profesionales ya se lo creen y ya lo tienen y dicen bueno hay que tener unos criterios y por lo menos unas premisas básicas para poder hacerlo bien. Ellos inician el ocio y dicen disponer un espacio propio para la planificación, para la coordinación, para hacer relaciones, etcétera y que el servicio de ocio esté al mismo nivel de otros servicios. Eso es verdad que estamos muy lejos de conseguirlo porque el servicio de ocio todavía está ahí, no tiene un presupuesto, dificultades para tener dinero para determinadas actividades y luego dificultades para gestionarlas. Y tiene que haber un director de servicio, profesionales contratados, vuelvo a repetir esto porque estamos muy alejados todavía de ese ideal pero es bueno que trabajemos por ello porque lo mismo que antiguamente o hace muchos años había determinados servicios que no existían y hoy ya están bastante bien dotados y desde luego se pueden hacer cosas y están estructurados, ahora con el ocio pues nos falta dar ese paso. Una documentación, presupuesto, documentación, líneas definidas y ratios. No podemos jugar solo con el tema del voluntariado, quiero decir, tiene que haber profesionales que gestionen, que gestionen, dirigen y el voluntariado, por supuesto, es muy importante y es un valor añadido porque lógicamente son personas que aportan mucho pero a ese voluntariado hay que formarle, hay que cuidarle, hay que prepararle, tiene que ilusionarse porque quiero decir un voluntario no viene a hacer unas horas, viene porque está a gusto con lo que está haciendo con el servicio. Y por supuesto hay que dedicarle tiempo desde las organizaciones y desde los profesionales. Los principios de los profesionales bueno, yo creo que todas las entidades del sector, tanto sean de atención a personas con TEA como con otra discapacidad, esto ya lo llevan trabajando muchísimo tiempo en todos los servicios de la orientación centrada en la persona. Cada persona tiene unos gustos, unas preferencias, tiene una historia de vida, tiene un modelo familiar, tiene un entorno que a veces le condiciona. La inclusión social, un entorno para todos, eso nos queda mucho camino, muchísimo camino que andar, yo creo que ahí no solo depende de la ilusión de los profesionales que trabajan día a día y se lo creen, sino también depende mucho del entorno, de todas esas instituciones, personas, en definitiva la sociedad en general que realmente crea que todos podemos compartir y convivir en esa comunidad. Y eso está todavía muy alejado. Este tipo de jornadas, este tipo de actividades, los profesionales, los voluntarios que están haciendo estas cosas, pues desde luego están abriendo esas puertas, están abriendo esos caminos y espero yo que en poco tiempo pueda ser una realidad. Y la normalidad, pues como uno más, dentro de los apoyos que necesite, pues bueno, como cada uno de nosotros, ¿no? Y programa de mediación en el ocio. No somos, esto me lo cuentan los profesionales, que más saben, no somos alguien que dirige, no somos alguien que organiza por nosotros, con nosotros, sino alguien que media entre la persona y las necesidades, los gustos, las preferencias. Y eso, bueno, pues es una idea, desde luego, de esos profesionales muy bonita. Pero también dicen, bueno, pero no partimos desde el ocio, de empezar a hacer cosas, sino previamente tenemos que hacer un estudio y un análisis de la realidad. ¿Quiénes son? ¿Dónde están? ¿Qué quieren? ¿Qué edad tienen? ¿Qué gustos tienen? ¿Con qué familia contamos? ¿Con qué entorno contamos? Porque muchas veces, muchas de las acciones se pueden desarrollar en su propia comunidad, en su propio entorno. A lo mejor a veces no, porque lógicamente ese entorno, pues a lo mejor no está preparado. Digo esto a veces por los propios centros de ocio, de Cultura, del Ayuntamiento, de la Comunidad de Madrid, de algunas entidades privadas, pues muchas veces planificar y organizar una actividad, porque quieren ir a Cosmo Caixa, al Museo del Prado, bueno, pues muchas veces estas cosas, para responder a esas ilusiones y a esos gustos, pues hay que planificarlas con tiempo, hay que organizarlas, buscar algún mediador dentro de esos centros, para que lógicamente sea más accesible, más adecuado y no nos encontremos a veces con problemas que in situ, en ese momento, nos sea más difícil de resolver. También materiales de difusión del programa y difusión del programa con las personas TEA. Bueno, es un poco lo mismo, sí que es importante una evaluación continua y en esa evaluación, pues muchas veces es hablar, mirar, observar, porque lógicamente nos dicen mucho más con gestos que con las palabras y entonces en eso los profesionales y los voluntarios tienen que estar atentos. Compartir ocio, pues a veces compartir ocio con otros centros, con otras personas, con los ciudadanos en general, bueno, pues también hay que hacer todo esto un trabajo previo para que el éxito sea adecuado a las personas que estamos atendiendo y además, bueno, pues lo que decía antes, no les crea conflicto. Ir a una discoteca, pues claro, que vamos con grupos muy pequeños, con mediadores, para que lógicamente no estemos allí 30 personas en una discoteca, que lo que vamos a hacer es, las personas que están alrededor van a estar mirando más que bailando. Entonces, la inclusión, la integración, la normalización tiene que ver también con mirar ese entorno, ese sitio donde vamos a ir, esa discoteca, para ver lo que sería lo más adecuado. Bueno, tertulias, cenas, fiestas, todo esto teniendo en cuenta no solo los gustos y las preferencias, sino dónde vamos, con quién vamos, qué tipo de actividades se hacen ahí, para que lógicamente podamos elegir un poco el grupo de referencia. Y luego, bueno, pues en algunos casos se puedan conformar grupos donde puedan compartir determinadas cosas juntos. ¿Vale? Sé que me queda poquito, ¿no? Vale. ¿Qué hacen? Actividades habituales, pues conciertos, eventos deportivos, fines de semana completos, turnos vacacionales o turismos, quiero decir, en hoteles, bueno, pues donde va todo el mundo. Y es verdad que no es fácil que a veces nos juntemos y compartamos determinadas actividades, sino que al final, pues esa actividad desde el hotel, ir a la playa, a lo mejor vamos como grupo específico solos, pero sí que es verdad que el entorno nos acompaña también mucho, ¿por qué? Porque en el entorno compartimos un espacio de comedor, compartimos actividades deportivas, otras lúdicas, y eso sí que propicia también que podamos tener una inclusión. Las personas, lógicamente, asumen responsabilidades y adquieren habilidades para disfrutar de forma autónoma. Vuelvo a repetir, la experiencia es un grado, lógicamente, como todos nosotros. Yo, hoy, poder hablar con ustedes y contaros, transmitiros lo que otras personas hacen, es porque, bueno, de alguna forma, en otros momentos lo he hecho y he adquirido una experiencia. Proyectos de preparación, porque es verdad que a veces tiene que estar muy preparado y muy organizado, y, bueno, pues eso lleva un tiempo y que unos profesionales piensen, visiten, valoren, evalúen, pues todo lo que tiene que ver con las actividades de ocio, deporte, cultura de personas mayores y que respondan a sus gustos y preferencias. Hay otro programa que es deportivo, con lo mismo dentro de la comunidad, en centros de la comunidad, programas culturales, ¿vale?, programas de vacaciones, que es un poco lo que hacen todos estos profesionales de Antares y voluntarios, unos criterios que ellos como profesionales se ponen como metas, y luego, pues un ejercicio práctico que es, tipo de actividades lúbrico-deportivas, específicos, mixtos, de mediación y de inclusión. En estos tiempos, pues lógicamente, de inclusión van subiendo, y eso yo creo que es una parte importante de medición con los dentales. Algunas consideraciones, pues lógicamente que no, digamos, el ocio es un respiro, y confundir con programas terapéuticos, y nada más. Muchísimas gracias. 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 Gracias.